Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Telego, te leo, te oigo, te lego. Y hoy va a ser un día muy emocionante porque tenemos con nosotros a la actriz Belén Ponce de León. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí siempre nos presentamos con el signo que tenemos, ¿no? El mío es Lucía. ¿Y cuál es el tuyo? El mío es Belén. Pues ya nos hemos presentado. Encantada. Esto es una cosa que para los que no solemos hablar con lengua de signos, tiene su vida. Bueno, estábamos hablando un poco antes de esta profesión, ¿no? De cómo es este oficio que un día no pares de trabajar, al día siguiente no haces nada. Suspiro, suspiro. Porque tú este año lo has hecho todo. Yo este año he tenido muchísima suerte, he tenido un año precioso. Este año he estado haciendo La madre de Frankenstein. De Almudena Grandes. De Almudena Grandes. Versión de Ana María Ricard, que también la tengo que mencionar. Sí. Y dirección de Karma Portacelli. Y claro, ha sido fascinante de hacer. Porque yo he tenido la suerte además de hablar de muchas mujeres de la pojerra en este país que nunca se ha hablado. No, aunque todo el mundo diga que hay mucho, no hay nada. No, 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 no es verdad, es mentira. Y además, incluso los personajes más pequeños, que a lo mejor tenían siete frases, pero tanto Almudena como Ana María, o sea, no eran personajes pequeños porque tenían un universo tan grande, tan fascinante, en nada, ¿eh? En la madre, por ejemplo, de una de las pacientes del manicomio, era tan bestia todo lo que contaban en tres frases, que bueno, que ha sido un regalazo. Ha sido maravilloso. Y ha hecho de las buenas, de las malas, de las regulares, de las rojas, de las fascistas, de las falamistas, de las monjas. No, no, de este era una maravilla. O sea, pero vamos, ha sido un regalazo. Y nada, y luego he terminado ahora con Íñigo Guardamino, Camino Largo de Vuelta a Casa. ¡Ah, qué bien! Que ha sido maravillosa también. Pequeñito, formato pequeñito, todo lo contrario, en la sala pequeña del Teatro Español. Eso lo has perdido. Eso te lo has perdido. Y es comedia negra, ácida, ácida, de una abuela, una madre y una hija que tienen que vivir. ¿Y no vais a seguir con ello, de gira? En enero, febrero, creo que sí que tenemos. Y yo espero que volvamos a Madrid. Ya te lo diré. Vale. Sí, sí. Y está muy bien, pues son tres generaciones de mujeres que tienen que volver a vivir juntas con la situación económica que está pasando ahora en todas las ciudades, con la vivienda. Sí. Y en Madrid más. Y el director y dramaturgo Íñigo es que escribe muy inteligentemente sobre las mujeres, porque no hace parodia. Entonces la comedia salta. Y lo tengo que decir que Íñigo Guardamina es de los hombres más feministas que conozco. Más que muchas mujeres. Ahí lo dejo. Toma ya. Sí. ¿Y por qué? O sea, quiere decir, ¿en qué? Porque no sé en qué tratas tenido con él. Es la segunda obra que hago con él, entonces ya nos conocemos muy bien. Es por cómo escribe. Es por cómo escribe y por cómo entiende la pareja, por ejemplo. Sí, él tiene una pareja, el Ejetoro, bueno, no sé lo que es, pero tiene una pareja que se llama Isabel, que es estupenda. Y por cómo escribe y por cómo se comporta con nosotras. Porque es cero paloma, cero patriarcado, no se cree por encima, te escucha exactamente igual que si fueras un tío. Permanece mentira que tengamos que seguir valorando esto, ¿no? Bueno, es que yo, que soy feminista, a veces soy machista. Claro. Porque lo tengo en las células aquí. Yo lo discuto muchas veces con ese enfermo. Yo lo soy. Yo a veces me equivoco también. Sí, sí, y lo tenemos. Porque tenemos un ADN ya de siglos y siglos y siglos. O sea, tú estás comiendo con alguien y las primeras que se levantan a recoger la mesa... Sí, sí. Son las mujeres, o sea... Y vi todo, ¿no? Y a nivel laboral te crees que no eres capaz... O sea, ellos no se plantean si son actores y les pica, por ejemplo, el gusanillo de dirigir. Si pueden o no, ¿no? Yo si tengo una idea en la cabeza digo, madre mía. No sé si voy a poder. Claro, se lanzan. Y entonces Íñigo para eso es maravilloso. Todo el equipo es de esa función. ¿Tú has tenido que renunciar a algo para ser actriz? Quiero decir, hemos hablado en otros programas, por ejemplo, de gente... Por ejemplo, yo ponía el caso de que me parece muy difícil ser madre siendo actriz. Claro. Por ejemplo. Es que yo no soy madre. Entonces, yo, mis amigas actrices madres, yo digo, no sé cómo lo hacéis. Porque no sé cómo lo hago yo sin hijos. Como para encima mantenerlo, que no solo es el tiempo. Claro. No sé cómo... Yo he renunciado... Es que me gusta tanto... También es que yo... Yo ahora tengo 52 años. Ya no voy a ser madre. Llevo un año sin la regla, que también lo digo, porque creo que hay que hablarlo. ¿Y qué tal? Muy bien, porque estoy tomando estrógenos. Vale. Es que es una cosa que a mí me da como un poco de... Como estoy en el paso ahí. Claro. ¿Cómo va a ser esto? Fui bien, porque... ¿Lo digo aquí? Sí, sí. Vale. Fui. Sí, sí. Pues una amiga me habló de una ginecóloga especialista en menopausia y fui. Y entonces yo tenía insomnio, sofocos, no dormía, no sé qué, la libido por los suelos. Y entonces me mandó estrógenos. Que hay gente que está en contra, pero a mí me está yendo súper bien. Hay mucha gente que... Es que sí, son muy light, porque ahora se ha avanzado mucho en ese campo. Y yo estoy feliz de la vida. Hasta aquí puedo leer, tampoco voy a hablar de mis intimidades. No, no, pero estoy feliz de la vida. Dejémoslo ahí. Vamos a... Corramos un poquito de... Sí, casi, vamos a tomar estrógenos. Pero que hay vida, ¿sabes? Y alegría. Sí, sí, que pasa que nos morimos, ¿no? No, 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 aquí no se muere nadie. Vale, bien. No, no, no. No sé quién decías, no me acuerdo, otro día escuché entrevista y no me acuerdo a quién, pero decía que si hay vida después de los 50, ¡mucha más que antes! Yo estoy mejor que nunca. ¿Ves? De cabeza estoy mejor que nunca. O sea que... Y si he renunciado a algo, pues sí, claro, renunciado a una comodidad, a una seguridad económica que podía haber tenido dedicándome a otra cosa. ¿Porque tú eres filóloga? Yo hice filología, sí. Y luego hice un doctorado, bueno, el posgrado, pero ya me metí, me fui a currar un año a Japón como actriz bailarina. ¿Perdón? Sí. Me presenté, me cogieron y me fui. Y ya cuando volví dije, yo no quiero hacer otra cosa. ¿Y cómo fue la experiencia en Japón? Maravilloso. Porque allí cuidan mucho todo y lo jalean mucho. Bueno, era un parque temático que se llama Parque España y entonces éramos 80 españoles. Bailarines, actores, cantadores, bailadores, malabaristas, en un bloque de pisos viviendo, con 27 años, divertidísimo. ¡Qué maravilla! Muy bien. ¿De debut? Sí. Yo lo pasé muy bien, la verdad. ¡Qué bien! Bueno, claro, es que a eso me refería con las renuncias, a que yo tenía, me lo conté en otro programa, así que voy a hacer muy así, muy cortito, ¿no? Yo tenía una profesora que me decía que si me dedicaba a esto, tenía que renunciar a un marido, a una casa y a unos hijos. Que yo en ese momento, que era muy pequeña, decía, pues así. Y, pues, muy bien. Claro. Perdón. No sé. Pero no era consciente que no estaba así a lo bestia, pero sí te das cuenta de que la gente que no se dedica a esto va siguiendo una línea. Claro. Es que no es una profesión, es una forma de vida. Eso es lo que yo veo. Pero es que, entonces igual es difícil, es difícil que gente que no se dedique lo entienda, porque igual trabajas de martes a... Bueno, si tienes suerte. Sí. Y si no también, porque estás ahí, pica, pica. Pero, pero, es que es una forma de vida, ¿no? ¿No te parece? Hombre, es que me estabas recordando a alguien que tú quieres mucho y yo también. ¿A quién? A Arnold Taraborrelli. Sí, sí. Sí, sí. Y él siempre decía eso, de, ¿no puedes ser actor dos horas al día? No. Eres actor 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, me has recordado un poco. Arnold, maravilloso. Ha sido para mí un maestro. ¿Por qué? Es que yo ya he hablado de él muchas veces, así yo no quiero hablar, pero... ¿A ti qué te marcó de Arnold? A mí me marcó que él lo que buscaba como maestro y como profesor era sacar la autenticidad de cada alumno. Y lo conseguía. Y lo conseguía. Él no buscaba, esto es así, ¿no? Él buscaba sacar la autenticidad de cada alumno y de cada artista. Potenciando cada uno lo que tenía. Claro, lo que tenía. Y eso es maravilloso porque... Bueno, no me quiero meter en un jardín, pero que ahora hay muchas escuelas como que todo es el mundo que hay que hacerlo igual. Que hay que hacer... O bien, o bien, o bien, o bien, que ha llegado por ahí. Sí. Y no, él no. Y eso es lo maravilloso de un artista, yo creo. Claro, yo creo que eso es un poco... Yo me empiezo a sentir un poco en la vieja escuela. Ya. O sea, porque, vale, art, ¿no? Había otra gente, ¿no? Leighton, Plaza... Sí. Había una serie de gente que buscaban otra manera de hacer teatro desde la verdad. Sí. Que no digo que ahora nadie lo haga así, porque, por ejemplo, Troncoso es una persona que trabaja desde esa perspectiva. O sea, por poner un ejemplo actual, pero sí es verdad que a la hora de formación, cuando alguien me dice, hay un consejo, que yo creo que consejos no sé dar, pero cuando les veo las líneas que llevan, dices, pero que cada... Antígona es una. Claro. O sea, no es bueno ver Antígona... Sí, sí, por ejemplo, Troncoso, director de la compañía en la que yo formo parte durante nueve años, que se llama La Estampida, él trabaja desde la autenticidad de cada uno y cambia. Si hay una sustitución, pues cambia, va. Y eso es maravilloso. Claro, es que hay muchas sustituciones que, por ejemplo, si yo te voy a sustituir a ti, dicen, vente a ver a Belén, no por no verte, porque siempre vas a aportar algo, pero por copiar lo que hace Belén. No, 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 eso es un horror. Yo nunca voy a poder hacer un trabajo que hagas tú, o sea, nunca vamos a poder hacer una cosa igual. De hecho, yo lo primero que hice con Troncoso y con Alicia Rodríguez fue Las princesas del Pacífico. Ay, la vi, esa sí la vi, que era maravillosa. O sea, y eso lo hicieron ellos diez años antes de llamarme a mí, con otra actriz en Sevilla. Sí, y la actriz no podía, bueno, y yo no vi nada. Yo vi el, a mí me pasaron el texto, pero yo no vi. Fuiste limpia. Sí, yo no quería el Troncoso tampoco. O sea, que eso fue, vamos, que muy bien. Sí. Bueno, ¿y cómo se lleva? ¿Te han nominado tres veces la Unión de Actores? No, no, una, una. ¿No? ¿Una sola? Bueno, una sola, a mí ninguna. O sea, que me sigues ganando. Sí, sí. Pues eso es maravilloso. Sí, sí, y me lo dieron, me lo dieron. Sí, ese te lo dieron y los di Altalía. Sí, sí, sí. La dominación era Altalía. Sí, pues se lleva muy bien, porque es un reconocimiento de la profesión, de los compañeros. Es que yo creo que tiene que ser el premio más bonito. Sí, es que el de la Unión de Actores me flipó, y aparte pensé que no me lo daban, entonces cuando me lo dieron... El señor era general. Sí, sí. Y me hizo muchísima ilusión, y es como una palma en la espalda, ¿no? Un abrazo de decir, venga, puedes, venga, para adelante, para adelante, porque como esto de pronto estás arriba... O sea, yo ahora estoy en el paro. Entonces pasé de la alfombra roja de los Altalía al INEM, y bueno, pues ahí estamos, bien. Es que está muy irregüente eso, porque es una cosa de esta profesión que siempre piensan que somos la alfombra roja. No, no, no. Y que vivimos con los oros, las batas de cola, como digo yo, y... No, no, no. Y somos la profesión del chándal, porque hacemos deportes, nos traemos un duro... Sí, sí, totalmente. Va todo al revés, ¿no? Va todo al revés, pero... A mí hay una cosa que me está ayudando mucho, que es, ni lo bueno es tan bueno, o sea, ni las nominaciones, el premio de la Unión de Actores, la nominación a los Altalía, es la bomba, ni ahora pedir el paro es tan malo. Bueno, afortunadamente... Porque soy la misma persona. Hombre, claro, y afortunadamente tienes un derecho al paro. Sí, sí, menos mal, esa es otra. Y aún así, estamos ahí justitos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tenemos bastantes problemas y... Porque cuando te dicen, tienes que haber hecho no sé cuántos bolos en un año, ya, señores, pues es que no hay. No hay. Sí, sí, eso es un movidón. Le pasa a tres actores. Bueno, y yo he tenido muy buen año porque me han contratado a los teatros públicos, pero si tú tienes compañía, que yo solo he vivido, es que es muy difícil. Es muy difícil, o sea, las giras, y hay una cosa que has nombrado antes que está muy bien, pero es horrible a la vez, ¿no? Que hagas una cosa en junio y te vayas de gira en enero. Sí, sí, sí. Y luego haces enero y febrero y la siguiente es en noviembre. Sí, sí. Entonces, volver a estudiar, volver a ensayar. Sí, que si te sale algo lo puedes compaginar, para no dejar tan poco tirado a todo el equipo. Claro, o sea, es que esa es la precariedad a la que se nos está acostumbrando, porque antes las giras sí eran giras, te ibas seis meses. ¡Hala, muy bien, se ha acabado el proyecto! Pero tenías trabajo seis meses, ¿ahora? Ahora no. Estás trabajando, pero no estás trabajando. Exacto. Ahora ya no hay las giras de antes. Pero bueno, a mí es que me hace muy feliz lo que hago, igual que a ti. A mí igual que a mí, pero es que lo iba a dejar ahí. Porque te ha quedado tan de verdad y tan bien que el chorro hay más. Sí, sí, es que me hace muy feliz. Yo creo que si no sería politoxicómana o algo así. O sea, porque el mundo real es tan feo. Sí. Bueno, es muy bonito también. Es muy bonito. Pero que está ahora todo como muy feo, ¿no? Ahora yo creo que está particularmente feo. O sea, yo, Chogul lo ha dicho, me he acordado de la burrada esta que ha pasado de Argentina. Sí. Que han quemado a tres mujeres por ser lesbianas. Ah, esto no me había enterado. Sí. Qué horror. O sea, que dices, siglo XXI, en un país desarrollado, me da igual que gobierna aquí gobierna, no voy a entrar ahí. Pero esto lo ha hecho gente de la calle. Qué horror. Entonces, estamos viviendo como un retroceso. Almudena decía en algún artículo, aunque hablemos de hablar antes de ella, Almudena Grandes, que sus hijos iban a ser la primera generación que viviera peor que sus padres. Bueno, es que es así. Y ya está siendo así. Es que es así. Es que, por ejemplo, lo de la vivienda en Madrid es un disparate. Es imposible. Es imposible. Es que una habitación es carísima. Es imposible. Entonces, sí, yo no veo... Bueno, yo soy actriz, pero mi hermano... Bueno, mi hermano es periodista. Joder, claro. Y a mi madre está encantada. Pero, no, no, pero mi hermano tiene un trabajo, o sea... Un trabajo normal, como dicen por ahí. Y trabaja en el diario, o sea, que... Ah, muy bien. Sí, muy bien. Pero, pero mi madre vivía mejor que nosotros. Claro, es que yo... Mi madre se quedó viuda súper joven. ¿De mí también? ¿Ah, sí? ¿A qué edad? Mi madre con 29, creo que fue. Bueno, la mía con 32. Qué fuerte. Mira, pues eso sí que es compartir una vivencia, porque eso marca... Hombre, claro que marca. Marca una vida. Sí, sí, marca, marca muchísimo. Pero mi madre vivía mejor, o sea, que nosotros, a nivel de vivienda y todo. Sí, tenían una vivienda, se podían plantear comprarse una vivienda. Bueno, yo la tengo, ¿eh? Tengo que decirlo. Olé. Olé. Yo la tengo, sí. Eso sí que es el éxito, ¿ves? Sí, sí, yo la tengo. En esta profesión. Yo la tengo, sí. Y vivo en un barrio maravilloso. Sí. ¿O te ha ido a mi hija? ¿Dónde has dado a la persona para perseguir? Que nunca se sabe. Sí, sí, hay barrios todavía maravillosos. Hay barrios que son barrios. Sí, que son barrios. A mí me gustan mucho los barrios que son barrios. A mí también. Así que, o sea, que yo estoy, o sea, yo, la vida me sonríe. Me sonríe bastante. Soy una gran afortunada. Estoy bien de salud, me dedico a lo que quiero, aunque ahora tenga incertidumbre económica otra vez. Pero bueno, eso lo hago con... Pero bueno, ya está. Con eso contamos, de alguna manera. Doy clases a no profesionales también de teatro. Sí. Esto no lo sabía. Sí, doy clases, sí. ¿Dónde? Pues en un sitio que me cede en el espacio que es maravilloso, que es la Sociedad Cervantina. ¡Ostras! Sí, que lo llevan unas amigas. Y doy clases a no profesionales. Y eso es muy interesante. Es que yo creo firmemente, pero firmemente porque lo veo, en el teatro como elemento transformador de la sociedad. Yo también lo creo. Entonces, porque lo veo en ellos. Y para ellos es como una terapia. Es que el teatro tiene algo que tú tienes que ponerte no en los pies del otro, sino en toda la piel del otro. Entonces, te hace comprender y yo es medio que me hace abrir miras incluso para mí misma, para los demás y para mí misma. O sea, quitarme corsés que llevábamos puestos de fábrica. Totalmente. Porque al buscar, tienes que buscar dentro de ti. Entonces, al buscar... Totalmente. Se trabaja la empatía, se trabaja la escucha y los impulsos, ¿no? Que normalmente no los... No los filtramos. No los hacemos, ¿no? A menos digo que ahora vaya fuera y... Y ir cogiendo machete. Claro. No, o sea, los impulsos respetando al de enfrente. Por eso es tan bonito el teatro. Porque es tu impulso, pero con la empatía. Entonces, creo que, bueno, que está bien. Me gusta mucho esa definición. Es tu impulso con la empatía. O yo es lo que intento. Sí, pero es una definición muy buena. Sí. Me lo han enseñado ellos, ¿eh? Los no profesionales. ¿Ves? Para que luego hagamos de menos muchas veces. No, 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 no. Y además me llevan a poner los pies en la tierra. Están muy bien. Son maravillosas. Son maravillosas. Digo maravillosas porque ahora son ocho mujeres y dos hombres. Son maravillosas. Sí, sí. Entonces son maravillosas. Tenemos lenguaje inclusivo, además. Sí, sí. Lenguaje inclusivo, que también me cuesta a veces. A mí también, ¿eh? Sí, me cuesta. Y me he hecho la bronca a mí misma. Yo también. ¿Por qué no puedo decir todas si solo hay un chico? Claro, yo igual. Yo hago según la mayoría. Claro, yo también intento nivelar en todos ni todas. Ahora vamos aquí en todas. Claro, eso. Pero intento ir por mayoría. Sí, sí, sí. Pero es complicado porque antes te sientes como faltando. Sí, un poco. Pero bueno, bien, bien. Seguimos en el camino. Bien, bien. Ha sido un locazo tenerte, Belén. Pues yo, ¿ya está? ¿Ya se ha acabado? Ya se ha acabado, ya está. Joder, qué rápido. Ya puedes venir otro día. Pues muchísimas gracias. Me ha encantado. En serio, qué rápido. Qué bien, qué bien. Me ha encantado. ¡Gracias!